Esta mañana se produjo un lamentable accidente aquí sobre la ruta 12 de la ciudad de Garupá, muy cerca de lo que es la empresa Crucero del Norte. Este accidente tuvo una víctima fatal, un joven que se trasladaba en una motocicleta 110 y por lo que se pudo averiguar en un primer momento un colectivo, que es lo que se ve de fondo, un Aguilador Adavis, lo habría llevado por delante. Este hecho habría ocurrido alrededor de las 6.45 de la mañana. Todavía los oficiales de la Policía de Misiones se encuentran realizando las operaciones científicas, las investigaciones para conocer cómo se había producido este accidente. También están los familiares de esta persona que ya han llegado hasta aquí. En este mismo lugar, minutos más tarde, habría ocurrido otro accidente en esta intersección donde dos motocicletas y un Fiat Fiorino habrían protagonizado un segundo accidente alrededor de las 7 de la mañana. En este segundo accidente, una de las personas de una de las motocicletas tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Madariaga de la Ciudad de Posadas. Lamentablemente, dos accidentes en la misma esquina, con diferencia de pocos minutos aquí en Garupá. En este inicio de semana, realmente lamentable.